Es un ball. Eh, foot. Ball. Inténtenlo ustedes. Suéltense, denle una patada. Lo que empezó como un simple juego. ¿Fútbol? ¿Qué palabra es esa? Dios mío, esto es como en la batalla de Trafalgar. Terminó convirtiéndose en toda una revolución. Es anárquico, antiatlético, antigermánico. Descubre la historia de los inicios del fútbol en Alemania. Unidos por un sueño. Este domingo, en Aragón TV. ¡Gracias!